¡Suscríbete al canal! Esta es la del domingo Domingo, lunes, martes Bueno, puedo jugar la del miércoles también, ¿no? Ah, bueno, no, sí Cuatro más En cuatro me sacaré el logro, es que lo dudo, ¿eh? No sé ni cuántas llevo Da igual, vamos a jugarlo Hasta Mega Satan Uh, estas son las runes que me gustan, ¿eh? Voy a quitar la música Últimamente me aturde un montón No sé por qué me aturde tanto Me habéis dicho que lo baje Desde el... Pues desde la administración de Pepe Windows Pero es que, claro, no puedo bajar solo la música, ¿sabes? De Windows bajaría todo Bajaría todo el audio Tanto la música como el audio normal Yo lo que quiero es bajar más la música Porque la música la tengo al mínimo Pero aún así la escucho muy alta, tío ¿Veis? La música está al mínimo Y aún así la escucho súper alta Yo no sé si a vosotros os molestará Pero a mí últimamente me está aturdiendo No sé si es que me estoy haciendo mayor Que puede ser Bueno, pues Daily Run con Azazel Bastante bien, ¿no? Hemos empezado con... Nada Tres corazones negros 525 de daño 31 Tier Delay Un personaje bastante... Bastante bien para empezar a jugar este juego El Azazel Muy fácil Volar Brimstone Un montón de daño En fin Uh, esto me gusta con Azazel, ¿eh? Dispara por los dos lados Ya no disparas recto Pero es como una especie de 20-20 Un poco pocho Pero que no está mal, ¿sabes? Aquí no me va a llevar nada El Quid ¿Algo interesante aquí? Vale Nada ¿Cuántas me quedarán, chicos? Antes había una página ¿Vale? Hace unos años Había una página web Que te decía cuántas daily llevabas Pero la han chapado Bueno, en fin Eh... Lo hacemos un poquito didáctico Es que por ahora no... No hay nada distinto Que yo ya os haya explicado Bueno, el objeto que he cogido Es una especie de 20-20 O sea, disparo doble Solo, como ves, disparo en diagonal Con Azazel está bien Porque el Brimstone Pues es fácil de controlar Pero si fuese lágrima Si tuviese lágrimas normales No lo hubiese cogido 100%, ¿vale? Blood Cloth Vale Blood Cloth tiene una particularidad Y es que cada dos lágrimas O sea, el 50% de tus lágrimas Están modificadas con más daño Pero con Brimstone No sé si se afectan Supongo que sí Pero no lo sé con certeza, ¿eh? Es como... Chemical Peel Chemical Peel es un objeto Que hace lo mismo 10 dineros Yo imagino que sí, ¿eh? O sea, que no se refleja En ningún lado El daño que te da Blood Cloth Ni Chemical Peel Se refleja... O sea, lo verías Si fuesen lágrimas Joder, buena genia Amnesia Máscara de EV Esto es muchísimo daño Me aumentaba también El Tier Delay, ¿no? Sí, muchísimo el Tier Delay Me bajaba el rango Nah Little Brimstone Vale Little Brimstone es una versión pequeña de mí ¿Vale? Sin más Es una versión pequeña de mí No hace el mismo daño Hace un poco menos Pero bueno, es un Brimstone completo Eso me lo he comido prácticamente Sin counterplay Eso ha sido un poco por mi culpa A ver, saco de sacos No estaría mal, ¿eh? Podemos poner a Bomba King Dinero Nice Saco de sacos Te da un saco Cada X habitaciones Está muy bien Porque los sacos te dan un montón de bombas Te dan llaves A veces dan dinero Baterías Roquita marcada ¿Qué pasa? Ah Estoy preguntándome ¿Quién es? Creo que me puedo morir, ¿eh? Amigos, hasta el final Eh, falta un cofre Píldoras Telepíldoras Muchas gracias Por ahora ni una sola píldora buena, ¿eh? Ni Va, me muero Me muero 100%, ¿eh? Medio corazón me queda Bueno, si nos morimos Nos vamos a una run normal Pan Pam 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 Uf Toll Canicas, que mal, ¿no? Hostia, Curved Horn, tío Vale, esto hacía parecer El doble de moscas, puede ser Esto simplemente es una velocidad hacia arriba Y esto te da dos de daño Curved Horn es un muy buen drink Dos de daño gratis, ¿sabes? Vale, cuidado con los fuegos rojos Que te matan, ¿eh? ¿Fear Shot me daba un corazón negro? No, ¿verdad? Hostia, no recuerdo si Fear Shot Te da un corazón negro, tío Creo que no Lo habría cogido simplemente por el corazón negro, pero Si no me lo da, me muero Necesito un corazoncito Me queda medio corazón Si me tocan, me muero A ver, Little Whore Encárgate tú Ahí estamos Corazón Necesito un corazón, tío Vale, cuidado con estos que explotan Vale Bastante tenso, ¿eh? Hostia, me sentiría bastante tranquilo Con un corazón de alma Más que sea, ¿eh? Porque ahora mismo estoy bastante inquieto Alguna habitación injusta Y me voy al pozo Ah, Little Briston Haz tu trabajo Para algo te pago, crack A ver si hay una set aquí Mmm Hostias Pues nada Hagamos una run normal, va Con Eden Learning Basement Tengo el Blob 3.55 de daño 8 de Tier Delay Tengo la cuchilla Y suerte negativa Bueno, es una run un poco pocha, ¿eh? O sea, es un comienzo un poco pocho La cuchilla lo que hace es quitarme vida Y hace daño masivo en la sala, ¿vale? Si tuviéramos el corazón de Isaac Ganaríamos instantáneamente Sería guapo intentar buscarlo, ¿eh? Ahí muere, coño Pesado Uh, Capricornio Gracias Un poquito de daño Menos Tier Delay Velocidad, rango Un poquito de todo, ¿vale? Capricornio está muy bien Uh, el Swallow Penny Ah, tenemos la pluma negra With darkness comes power Me va a quedarme esto La pluma negra que hacía Yo, ay, la pluma negra Pero no me acuerdo que hacía la pluma negra, ¿sabes? Hay una roca marcada Y... Bomba Hazme feliz La pluma negra, ¿qué hacía? Ay, no me acuerdo, ¿eh? Lo siento, no me acuerdo Otra roca marcada Gracias Vale Si me dan otra bomba, triunfamos No, estas no, gracias Esas no Bomba Bomba Bueno, llavecitas para el siguiente piso Tampoco me vienen mal, ¿eh? Uh La de 5 me la pones Justo donde puedo cogerla Qué rico Eh, Blood Rides Te quitaba vida roja O te quitaba el azul Primero Que no recuerdo, ¿eh? Te tiraba un Brimstone Como torsillo ¿Ves? A ver Me quita un corazón entero ¿Has visto todo el daño que ha hecho? Hormonas Nice ¿Has visto el daño masivo que ha hecho? Te quita un corazón entero Ya sea de alma, negro Yo que sé, violeta, verde Te lo quita entero ¿Vale? Y es un daño masivo Si tienes el corazón de Isaac El corazón de Isaac mola un montón Porque es un objeto Que Solo puedes recibir daño en ese objeto ¿Vale? O sea, tú pasas a ser inmortal Pero Es un familiar que te va siguiendo Y si le pegan a él Pues te hace un daño A ti ¿Sabéis? Uh Misión de rayos X Entonces, ¿por qué eres inmortal con Blood Rides? Porque Blood Rides hace un daño masivo A costa quitarte vida Pero como eres inmortal con el corazón de Isaac Pues Blood Rides no funciona ¿Sabes? O sea, no te hace daño a ti Y lo spameas Tengo un vídeo con Blood Rides Y el corazón de Isaac Eh Acá está Uh Si pudiéramos volar Buena habitación, eh Mmm Voy a dar uno A ver, un momento Antes de hacer esto Vamos mejor A ir a la tienda Ay, qué pesadas son Las estatuas estas De verdad, eh Oye, me sorprende Que no mato a las arañas De De un hit Me sorprende que sean Aguanten dos, eh Con el daño que tengo Tengo seis de daño Qué pesadas son De verdad, eh No nos interesa nada, ¿no? Póquete aquí una bomba Vale No me interesa nada Pero puedo utilizar las monedas Uy, casi me pincho Con el chiquitín Vale, a ver si me da algo guay Un corazón Ah ¿Tienes el corazón de Isaac? No Vale, vida roja Pues el corazón de Isaac Es parecido Pero es un objeto O pasivo Muerte Buah, el tacón Esto simplemente nos da rango Uf, qué porquería El contrato Este es una mierda ¿Vale? Esto El contrato lo que hace Es que al entrar En una nueva habitación ¿Vale? Te marca A los enemigos Por orden O sea, te los va marcando Como el orden Que debes matarlos Y si cumples el orden Te da un consumible ¿Es una mierda? Es una mierda Porque nadie lo usa Y es poco práctico Básicamente porque Si en esta habitación Me marcan primero Al de la esquina El más alejado Y luego al otro Y no sé cuál Es un coñazo Estar siguiendo ese orden Es un asco Y nadie usa sujeto Bueno chicos Quedan tres días Para arrepentarse Cuidado Tres días Para arrepentarse Mis panas Que ganas Yo os comenté Que quiero hacer directo En Twitch Y en Youtube Bueno, intentaré Miraré ver Cómo se hace Lo de doble stream Y si no es posible Pues simplemente Lo hago en Twitch Y venís a verme ¿Vale? A estar conmigo Y un rato en Twitch Tenéis enlace En la descripción Recordadlo Twitch.tv Barra Herier Así de sencillito Muy fácil Vámonos Tears down Me cago en tus muertos Pisados Tears up Bueno La velocidad De disparo Es mi estadística Mi estadística Favorita en este videojuego La bolsa esta Lo que hace es que Si te pegan mucho Se rompe Y te da un objeto De vida De vida hacia arriba Así que a veces Tarda Una eternidad En romperse No sé por qué Deberían bajárselo Yo he llevado O sea, he llegado a tener La bolsa esa De alimento Desde el primer piso Llegar hasta el último Hasta el cofre Y que todavía no se haya roto Es una cosa bastante absurda Y ridícula La de golpes Que tienes que recibir Para que esa bolsa se rompa Esto Jope Me falta algo, eh Una sinergia Algo, tío Me noto muy pochete Me noto muy, muy, muy Muy pochete, chicos Hay que mejorar esta build Ya Porque tenemos un daño decente Para los primeros pisos Pero falta algo Para aprovecharlo, ¿sabes? Un destach Un tech x No sé, algo así Algo jugoso Vale Dame cositas Que tengo la caca de piedra, coño Mira, suerte Si arriba no está mal Dineros Dame cosas, dame cosas Joder, que pocas cosas Uff, que porquería Está bueno El dead touch O el diente muerto Lo que hace es Un hálito de veneno ¿Lo veis? Alrededor de mí Cuando disparas Cuando disparas Pues haces como un hálito Que hace daño a los enemigos Pero a los enemigos A melee, ¿sabes? Voy a darme la llave de mamá Que sabéis que es muy buena opción Y aquí De aquí nada Podría llevar charge baby Para más adelante Si conseguimos Algún objeto activable Decente Joder Me he quedado ahí trabado Ok Ok Eh, la habitación secreta No la encontré Ah, sí, sí La encontré Bleh Nada de centro Big Horn Vale, un poco sencillito Nada más Podemos pegarnos a él a melee Con mucha seguridad Es muy sencillo este boss Por cierto Curiosidad Cuando este boss salió Que creo que salió en No sé si fue en Afterbirth No en Afterbirth Plus Sino en Afterbirth El boss tenía armadura ¿Vale? O sea, Big Horn Tenía armadura Como si fuese Hash ¿Vale? O sea, da igual Lo fuerte que fueras Que él tenía una reducción De daño Entonces era Absolutamente horrible Enfrentarle En los primeros pisos Porque tardabas Minutos Pero literal Minutos en matarle Entonces Eh, un parche después O un par de parches después Se lo eliminaron Porque la gente se quejó muchísimo Y en Es normal O sea, no puedes poner La armadura A un boss De los primeros pisos O sea, es un absurdo Es un absurdo Eh, vida hacia arriba Solo un protector ¿Cuál era mejor? Este es un orbital Y este Bueno, este creo que también ¿No? Serafín Bueno, es un orbital Es más bien un Un familiar Que dispara lágrimas Bastante tochas, eh Las lágrimas De Serafín Son muy tochas Creo que hacen Ocho de daño O algo así O sea, no están Nada mal, eh Vale, por Dios Tienes que disparar en diagonal Asqueroso Ay, qué pesado eres En esta habitación Tan estrechita Ahora Vale, pues llave número dos Nos vamos Aumentamos la probabilidad De pacto de ángeles A ver si conseguimos algo guay, tío Aunque sea un holy mantle Algo defensivo Si no me das Eh, Godhead Ni me das Sacred Heart Ni nada Y sí, pues Yo qué sé, tío Polymanter, ¿sabes? Uh, por eso es negro Qué rico Botones que van a ser todos malos Vale, al menos Siempre hay uno malo Siempre Pero bueno Mejor uno de dos Que dos de dos ¿No? Quita Porque no puedo salir por ahí Ah, habría que romperlo ¿No? Uh, que puedo entrar al Al desafío Espérate Mierda Puedo entrar al desafío Ese Desde Desde la habitación Secreta Ahí no puedo entrar Porque recordad Que me hace falta Un solo corazón rojo Pero podemos entrar Por aquí ¿Qué es? Ah, por un cofre gris De verdad Qué basura, ¿no? No puedes ofrecerme Un cofre gris En un desafío De vos, tío No sé Me parece una vergüenza La verdad Oh, how to jump No, gracias Uh, huesos rotos Este me gusta Lágrimas de huesos Entonces Este Son lágrimas de huesos Literal, ¿vale? O sea, cuando impactan Se rompen Y esos pequeños huesillos Que salen disparados También hacen daño A mí me gusta mucho, ¿eh? Si conseguimos bajar El tier delay Esta sinergia Es muy buena ¿Qué pasa? Me acabo de perder Dos corazones Así por la cara Había una araña Pequeñita Que no vi, ¿eh? Un grid Para variar Bueno, mejor que salga Aquí a que salga Luego en depths 2 Que siempre sale En depths 2 El cabrón Joder Cuánto daño Estoy recibiendo Por favor Me estoy estresando Uh, un steam sale O... ¿Cómo vamos? Cuevas 2 Ah, si me pegan Pierdo pacto Es verdad Nice Habitación pocha Eh, tesoro ya lo cogí Tienda también Esto no es XL, ¿no? No La habitación secreta Las dos ya también Vale, fantástico Gurdie Gurdie es bastante sencillo, ¿eh? Gurdie O invoca bichos O te ataca En línea recta ¿Vale? Entonces Bueno, en línea recta Así, un poquito en spray Tiras para un lado Y ya está Es bastante sencillo este boss ¿Ves? Cuando el tío se oculte Te mueves un poquito Para un lado Es imposible que Gurdie Te mate Imposible No sacamos pacto Pero sacamos segunda jeringuilla Lo cual está muy bien No pact But second Needle O como sea De hecho voy a tirar Diemperor A ver si puedo ir directamente Bueno Venimos aquí al boss Para no arriesgar el pacto Espero no morirme Porque a mí este boss Te juro que me hace La vida imposible Este y la matriarca Son las bosses que más odio No, no, no No corras, no corras Vete, vete Vete, vete, vete Para el otro lado Vale, jate de mi anda Vale, se ha muerto Vale, bien Impacto, bien Mira, y tier delay Qué maravilla Y lo bajamos a 6 Demine Bien Esto está muy guay Demine te revela Todo el mapa Vale Bueno Ahora os explico Un poquito Qué he hecho Por si estáis perdidos De por qué De repente Estamos en el piso anterior Y ahora estamos En el ángel ¿Sabes? 10 segundos después En el puto ángel Vale Os explico Lo que ha pasado Tenía la carta De Diemperor Diemperor te lleva Directamente al boss Entonces Como no quería arriesgar A que me quitesen el pacto Porque recordad Que el pacto lo pierde Cuando quitan vida roja Ya que no tengo vida azul Ni negra Entonces ahí yo Voy directamente al boss Me hago el boss Saco el pacto Y ya está Y ya puedo ir por el piso Tranquilo Si me pegan ahora No tengo ningún riesgo De perder pacto Porque ya he ido al pacto ¿Entendéis? Suelo hacerlo yo a veces Cuando no quiero arriesgar El pacto Si tengo Diemperor O si tengo el mapa Ir directamente al boss Mira, de carry out Este me hace inmortal Vale, podemos poner una bomba aquí A ver si podemos encontrar Un corazón negro Una cartita Un momento Delovers Otra bomba aquí Nah, tío Full bichos Estos pueden darte Recordad que Esos Las calaveras esas Que las rompes Pueden darte Vida negra Cartas Creo que también Píldoras No, píldoras no O pueden salir Los bichos Esos Vale Se me completa El corazón Que bien Tenemos dos corazones Sagrados De esos Eternos Que se llaman Y al completarles Te da un corazón rojo Algo bueno Por favor Ay, por favor Que porquería Más gorda Esto deberían eliminarlo A Little Chat Dice Da besitos Lo que da Son corazones ¿Vale? De vez en cuando Te suelto un corazoncito rojo Es una mierda Dios Esto ¿Ves? Adiós pacto Pero como ya lo hicimos Me la suda Voy tranquilito Por la vida Para, para, para Para, pam Me encantan Las lágrimas de huesos En serio Me gustan muchísimo Los cables Me los voy a llevar Los jumper cables Y voy a comprar Una bomba Tenemos Steam Sale Por lo cual En la siguiente En el siguiente sótano Que será Necropolis 2 Bueno Si, Necropolis 2 Si nos sale una tienda Con restock Podemos sacar mucho Mucho profit Hostia Si este tío Me da Otro descuento De Steam Hostia Imagina que me daba Otro descuento De Steam Este tío Dios En los cables Por cierto Que no lo expliqué Lo que hacen Es recargarte El objeto activo Bueno Una barrita Creo Cada X enemigos muertos Voy a hacer esto Mira Otro corazón eterno Buena Es que eres Gilipollas Por intentar Ir así un poco A melee ¿Sabes? Arriesgar He perdido El corazón eterno Buena No me gusta nada No me gusta nada Este enemigo Tío La máscara de infamia La odio Vale Los enemigos blancos Son inmortales Hasta que mates Al resto ¿Vale? Tengo que tener cuidado Con ellos Y a veces Dan un corazón Ahí está A veces te dan Ese corazón Mira Podemos recuperar El corazón Que perdimos antes Por lo cual Estoy contento Nos vamos ya Ok Deps 2 La sala del cofre Arriba Por favor Que la tienda No sea un super grid Ni nada de eso No me jodas Isa ¿Qué? Como sea un super grid Me desinstalo El juego Ahora mismo ¿Eh? Oh Ah Maldición de la torre Que asco Maldición de la torre Si te pegan Sueltas bombas Entonces las bombas Te pueden hacer Daño a ti también A mi no me gustan nada Las detesto Profundamente Morite bobo Ah Bueno Una llave por otra llave Las cerradoras Pueden darte recompensas También Esta es una mano Mano Creí que era la otra mano La esquelética Vamos a romper esto Espérate Vamos a recuperar un poco Al personaje Que no de tanto asco Ahí está ¿Qué me das? Health down Maravilloso Maravilloso Vale Maravilloso Gracias Algo bueno había Tenía que salir Coño Me he comido Bad trip Y health down Ya No Bad trip Fue en la Fue en la daily Creo Mira Cursos de tower Ah La cursos de tower Otra vez Bueno Ni tan mal Porque hay tantas cosas Aquí para romper Diemperor Uh Ah no Iba a decir Que guay Podemos utilizar Diemperor Con la voz rush Pero la voz rush No va a salir No tengo ningún mod Activado La voz rush Es un desafío Que aparece Cuando matas Al pie de mamá Antes de 20 minutos ¿Vale? Telepeel ¿Y ese cuál era? No me acuerdo Pero no me gusta Me da mala espina Dinerito 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 Por favor Que la tienda Sea jugosa Con un Como la tienda Tenga un restock Ya está Hemos ganado Como la tienda Tenga restock Chicos Ya veréis Triunfadita Bien Bien Ah pero claro No podemos ver lo que cogemos Es verdad No importa Glowing heart glass A ver pues Entonces tenemos que hacer una cosa Y es Two hearts El monedero Pues eso Nos da Pidoritas Sofesteel Hears down Tears down La pindora es de mierda Coño Y aquí ¿Qué hay? Two hearts Uh el dual razor El dual razor Supuestamente Nos hacía daño Bueno El dual razor Lo que hace es activarte Cualquier cosa Eh Que se active Valga la redundancia Recibiendo daño ¿Entendéis? Como la La maldición de la torre Es una mierda Ahí está There's options Llegas tarde Portable slot Ojo Por una me han dado varias Vale Vale Otra bomba King baby Hice una mierda Monspurse No está mal Me permite llevar Dos trinkets Lemon party Lemon party Ah Genial Redstock Vale Redstock Está muy bien Porque ya Ya no me hace falta La máquina ¿Vale? Red candle Placebo 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 te permite Imitar la píldora Que tengas Ahora mismo Por ejemplo Lemon party Eso es así Tira el lemon party Sin gastar Lemon party ¿Entendéis? El boomerang Que objetos tan pochos Tío Que objetos tan 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 pochos Eh Que mala suerte Bueno tenemos restock Ahora simplemente Hay que conseguir un poquito Más de dinero A ver si es posible Y venimos y cogemos Más ítems ¿Vale? De verdad que La pool de la tienda Es un poco malarda La pool de la tienda Es bastante malarda Es una pena Tío Hay muy pocas hojitas Que valga la pena Uh Lucky rock Uh Lucky rock Esto significa Dinero Significa dinero Bueno a ver Uf A ver cuánto podemos conseguir ¿Qué tienes para mí? La reliquia Uh Esto me da bastante vida Cada siete habitaciones Creo Te da un corazón azul Qué fuerte bicho ¿No? Coño Vale Esto no está mal El ang roto El ang roto Te daba creo que Un 50% de probabilidades De resucitar O no The devil Uh Vamos a romper aquí Mmm Me hubiera gustado Que me dieran Alguna reliquia Tío Pero bombas Están muy bien Porque ahora con las bombas Puedo sacar mucho dinero De las rocas Y por ahora puedo llevarme Dos objetos más Porque si consigo alguno En descuento Por tres Sería increíble Doble bomba más Estupendo Tampoco quedan muchas rocas ¿No? Uh Drauzi Oh ¿Para qué he entrado? Ya no puedo volver Ay No me he acordado Que era mamá Qué fail Ya no puedo salir Me están pegando Todo el rato Oh Qué fail Ya no puedo salir Bueno Bueno Ah Chicos Qué fail Tan grande No me gusta Que mamá No te deje salir No me gusta Ojalá lo fixen Y lo quiten ¿Ves? Es que ya no puedo volver atrás A la tienda Tenía 40 dineros Bueno 40 he conseguido aquí Ay Bueno Qué remedio Tiene 40 dinero Ahora Pero antes de mamá Tenía creo que 20 y pico Para llevarme 3 objetos Tenéis que tener cuidado ¿Vale? En necropolis 2 Y en depths 2 Que es el pie de mamá Antes de entrar al boss Que es el pie Y no podéis salir A menos que tengáis Por ejemplo Telepills O algo así Que te saquéis fuera Asset Y terminad Todo lo que tengáis que hacer Antes de entrar donde mamá Porque como veis Ya no hay vuelta atrás O sea Entras F Y podría haber sacado Mucho profit También de las rocas Que quedaban Con el piso Y demás Bastante fail Bueno No importa Lo único que me Va a hacer falta Objetos mejores Lo bueno Tengo drowsy Con placebo Por lo cual Puedo tirar drowsy En todos los bosses A partir de ahora En todos Y eso es bueno Facilito mucho Los combates ¿Qué es? Pum 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 Bueno Joder tío Qué mala suerte, qué mal ha salido todo hoy Dos muertes consecutivas Joder, dos muertes consecutivas Chicos, lo siento Vaya desastre Yo creo que se va a llamar así el capítulo Vaya desastre, aunque así espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado de alguna manera Mañana pasado os traeré el vídeo De cómo haremos el miércoles, de qué haremos Y a qué hora, para que lo tengáis presente Y poquito más Tres días para Repentance, nos vemos, chao ¡Gracias!